Bueno y nosotros continuamos aquí en las audiciones de Nuestra Belleza Latina 2013 Como pueden ver estamos casi en la parte final de donde están las chicas Saluden a la cámara Hola Y es una de las últimas, no le importa que esté lloriendo en este momento Y vamos a pasar con una de las primeras, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Lintera Acércate un poquito para acá, Jatín ¿Cómo te sientes? Con mucho frío Pero con todos los ánimos levantados para poder pasar Y ver todo lo mejor para mí Que esta lluvia no me va a dejar de arreglar todo lo mejor de mí Como te voy a dejar de irme a su palma Y poderme convertir en mi próxima reina Ya lo escuchaban, poderse convertir Por acá tenemos a otra, acércate un poquito más para acá ¿Cuál es tu nombre? Hola, Melissa Robo Aquí con el pigazo, pero no importa Lo que tenemos que hacer es luchar y seguir teniendo frío Gracias Perfecto, muchas gracias Por este lado tenemos a otra más A ver, vamos a regalar el segundo plan de... ¿Cuál es tu nombre? Acércate un poquito más Leticia Salazar Leticia Salazar Si me dices el nombre de la persona que está En estos momentos el que estaba hablando en el binófono Él se iba, se dio una pista Él estaba en la nueva 159 con el show de gallina Briseida, ¿cómo te sientes? Muy nerviosa, pero... Si te sabes el nombre de él Voy a dar un poquito Listo para lo que viene Ya son solo algunas de las tantes que siguen llegando Usted ahí en casa todavía tiene la oportunidad De venir y adicionar a esas chicas Para más información sobre esto Entre a www.nuestramellezalatina.com O a la sección de Nuestra Belleza Latina En nuestra red social de www.univisionarizona.com O Facebook Más detalles también de esto en el Twitter de www.univisionazeta Yo soy Jorge Valenzuela Y más información, más fotos y videos A través de nuestras redes sociales